la agroindustria en conflicto. Hoy estamos en una mesa mulera, la segunda en la que vamos a tratar este tema, tuvimos una primera con dos representantes de de la sociedad civil de ICA, del CODE ICA y de la Cámara de Comercio, el mismo día que empezó el conflicto, y hoy vamos a conversar con dos investigadores del tema. Fernando Euren, presidente de CEPES y de larga trayectoria en la investigación agraria, y Alejandra Guamán, antropóloga, que también ha trabajado el tema de la agroindustria, no solamente estamos pensando en ICA, sino queremos entender un poco, queremos ayudar a entender a los amigos y amigas de la mula, la escala, la dimensión del problema, y además las soluciones, pero qué más podría pasar en relación al modelo que hemos tenido en los últimos años, y quizás empezamos con Fernando. Fernando, te quería hacer una pregunta primero general, ¿no? eh, la, eh, los, los voceros de los empresarios, muchos dicen, este modelo agroexportador ha sido fundamental para el desarrollo, el crecimiento económico de las regiones, ha generado empleo, y no debería cambiar, esa es la posición extrema, ¿no? ¿Qué cosa puedes decir tú en relación a esto? A esta verdad que, que parecía tan sólida para algunos, y que ahora las protestas parecen desmentir. Bienvenido Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? Bueno, eh, yo creo que hay que hacer una especie de de construcción de los términos, de los términos, ¿no? ¿Qué cosa es éxito? ¿Qué cosa es desarrollo? Etcétera. Desde, desde un punto de vista, que es, por ejemplo, el incremento de las exportaciones, eh, de productos agrícolas, ha sido, sin duda, un gran éxito. No hay nada que hacer, están todos los datos para mostrarlo. Pero si hablamos de desarrollo, entonces ya la cosa se vuelve más, más complicada, y sobre todo si hablamos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, por una decisión de política pública, porque esto se ha sido decisión de política pública, eh, a partir de la década del noventa, eh, se fueron creando las condiciones para la formación de estas grandes unidades de producción, de estos neolatifundios, que son las agroindustrias, la mayor parte de las cuales, este, digamos, producen para, para el exterior. Este apoyo se dio primero por la, digamos, modificación de toda la legislación de la reforma agraria, fue modificada, se quitaron todos los límites de la propiedad de la tierra. En segundo lugar, por un, digamos, por una política neoliberal, ¿no? Y una apertura de los mercados hacia el exterior, que facilitó en base a los tratados de libre comercio. Eh, luego, en el año dos mil, ya tenemos la, la ley de promoción agraria, que reduce a la mitad los, los, este, los impuestos a la renta, que tiene un régimen laboral que abarata los costos laborales, precisamente, pero a costa de rebajar también los derechos de los trabajadores que tienen en otras ramas, en otras ramas productivas, ¿no? Bueno, entonces, eh, en, en esas condiciones a las cuales habría que agregar quizá una de las más importantes es la gran inversión pública en la ampliación de la frontera agrícola en nuevas tierras, o sea, grandes obras de irrigación que convirtieron en productivas las, eh, tierras eriazas, que hay, digamos, entre valle y valle, hay tierras eriazas, que están en esa situación de eriazas porque no hay agua, entonces se han hecho grandes obras de irrigación. El costo para el Estado ha sido muy fuerte, importante, o sea, el Estado ha invertido mucho dinero en hacer esto posible, ¿no? Y continúa el subsidio del Estado, en parte, se se, en parte, el proceso mismo de la venta de las tierras, etcétera, tiene un contenido de subsidios muy importante, pero continúa el subsidio con la rebaja a la mitad de los impuestos, del costo a la renta, y también con esta reducción de los costos, de los costos, este, laborales. En un contexto internacional de economía, digamos, en ampliación, aprovechando las ventajas comparativas que sin duda tiene la costa peruana, ¿no? En términos de acceso al agua, en términos de climas, cercanos a las infraestructuras, de viales, de energía, de telecomunicaciones, todas las ventajas están puestas ahí, se puede, se puede, se puede practicar de sembrar todo el año, ¿no? Y entonces está, está bien, entonces lo que se ha reconstruido, digamos, es una suerte de, 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 sobre todo en la costa, pero, Alejandra hablará, y me imagino también de cómo en la, en la selva, con la palma aceitera, también está ocurriendo, no lo mismo, pero también hay una formación ahí de grandes empresas, ¿no? Entonces, entonces, eso ha sido, en mi opinión, que ha sido la real política de Estado respecto del agro que ha tenido el Perú en las últimas décadas, desde la década de noventa, ¿no? Porque no hay otra política de Estado para la agricultura, ¿no? Lo, lo, lo otro son, digamos, inercias, cosas que hace el Ministerio de Agricultura de relativa poca monta, ¿no? Pero la apuesta de verdad fue eso, y en ese sentido ha sido, como digo, un gran éxito, ¿no es cierto? Efectivamente, hay inversiones, invertir, efectivamente, digamos, ha habido cambios tecnológicos muy importantes, se ha, se ha, una cosa que es interesante es que se ha, digamos, se ha desarrollado una clase empresarial que sabe negociar en mercados globales, que tiene rápidas reacciones para cambiar de cultivo cuando hay, ve, que hay señales de mercado, ¿no? O sea, hay, hay, se ha aprendido mucho, pero el problema es, repito, es que se han dado normas que son, en este momento, claramente excesivas, porque uno puede comprender que un, que un, que un, que un gobierno tenga una estrategia de desarrollo y fortalecimiento de un sector productivo que tiene particularmente algunas ventajas comparativas y darles un tiempo. De hecho, esta ley, que hoy día se va a derogar, no sé si es que está ocurriendo en este minuto, pero esta ley, este, estaba hecha para diez años, después fue prolongada y resulta que recientemente, en diciembre, claro, ha sido prorrogada su vigencia, ¿no? Eso es absurdo, eso no tiene sentido, ¿no? Porque, porque se hace por dos razones. Una, o porque efectivamente, la, a la industria no es lo eficiente que dice ser y que necesita subsidios continuados, o lo que está ocurriendo es simplemente que tiene sobreganancias, ¿no? Y entonces, este. Quería, quería preguntarle a Alejandra también, Alejandra, tú compartes esta mirada, que Hernando ha planteado algo que, que es un viejo debate acá, ¿no? Porque siempre se dice el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento es importante, ¿no? Y se dice también el desarrollo, no llega. Entonces, ahí se empieza en esta vieja discusión de ¿cuánto es el rol del mercado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es tu mirada a partir del, del trabajo que tú has hecho de investigación sobre este tema? Hola, Javier, muchas gracias. Bueno, para empezar, me pareció súper interesante lo que menciona Fernando, de hecho, yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Con todo lo que menciona, toda esta reingeniería que ha habido del Estado desde los noventas, y sobre todo también a partir de los dos mil, para favorecer a las agroindustrias. Creo que también además, además de estas grandes leyes que han supuesto un marco, también hay muchas leyes como específicas que han permitido que ciertos sectores se beneficien, ¿no? Como los sectores que se han dedicado a los biocombustibles, ¿no? Entre ellos palma aceitera, también la caña de azúcar etanolera, ¿no? Y que además, además de esta reingeniería del Estado, digamos, del Estado central, del Estado nacional, también el rol de los gobiernos regionales ha sido vital, ¿no? Para ver cómo se van a implementar estas leyes, de qué manera en la práctica se va a favorecer a estas agroindustrias, ¿no? Con qué reducciones en los costos de la tierra, en los costos del agua, es cómo se está realizando esto, ¿no? En ese sentido, el caso de ICA no es el único, ¿no? También tenemos todo lo que sucede en el norte, en Piura, con los distintos proyectos de irrigación que han existido, y que han permitido que las agroindustrias accedan a tierras y a agua por muy, muy bajos costos en comparación a los pequeños agricultores. También con ese mismo sentido, lo que es interesante es que en el caso de la palma aceitera, ha sido parte también de esta mirada de desarrollo que proponía Fernando, porque inclusive este viraje que hubo, por ejemplo, de los romeros hacia la palma aceitera, y este canje que hubo fue a partir de reforma agraria, ¿no? Con estos bonos, ¿no? Que ellos pudieron acceder a comprar también tierras para la palma aceitera y empezar una industria ahí, con este discurso sobre el desarrollo y la modernización y la industrialización nacional, puede ser, que tenía la reforma agraria, pero que finalmente vemos que ya está llegando a ciertos límites, ¿no? Que me parece a mí que ya tiene una fecha de caducidad próxima. Todo este discurso de modernidad que justamente ha tenido dentro de sus varios paradigmas importantes el tema del trabajo, ¿no? De que era una importante gente generadora de empleo, y que creo que otros estudios han empezado a decirle que eso no necesariamente es así, ¿no? En los estudios que yo hice en el Chira, y pero también coincidiendo con otros estudios que han realizado, la pequeña agricultura por hectárea puede contratar mucha mayor cantidad de mano de obra que la gran agroindustria, ¿no? Y de hecho, el reparto de ganancias es mucho más socialmente justo entre la pequeña agricultura de lo que es la gran agroindustria, ¿no? Otros discursos que se han construido, ¿no? Por ejemplo, que son tecnológicamente eficientes, de que utilizan el recurso hídrico de una manera mucho más eficiente que la pequeña agricultura, también son puestos, digamos, estos grandes discursos son contestados, alguna manera, con investigaciones que no necesariamente tienen mucho eco, porque ya está este sentido común de que es la agroindustria la que es el motor del desarrollo, ¿no? Y de hecho, hay investigaciones que dicen que la pequeña agricultura puede tener niveles de eficiencia tecnológicos parecidos, ¿no? Y lo mismo también con el tema de medioambiental, sobre todo el tema de biocombustibles, mucho se ha construido esta idea de que hacia una transición energética, ¿no? Para justamente no consumir petróleo se puede tener esta apuesta por los biocombustibles como una energía limpia, pero que también ha tenido muchos problemas, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en la caña de azúcar, han tenido denuncias por contaminación ambiental y que eso ha suponido no solo una denuncia, sino también una sanción, ¿no? En el minagre, en el caso del chira, han tenido sanciones las agroindustrias ahí. Ok. Quería entrar, porque ustedes han planteado dos temas importantes. Uno es el tema laboral, que es el que está ahorita caliente, digamos, ¿no? Y quería entrar a ese tema, pero después quiero volver al tema de la sostenibilidad de ese modelo, ¿no? Entonces, Fernando, en ese sentido, cuando yo escucho a Fernando Sillonis, y antes a Pepe Klimper, que ahora está mudo, pero antes hablaba mucho, ¿no?, sobre estos temas, ellos dicen, pero hemos generado empleo. Hay, 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 la gente trabaja, la gente está contenta, este, ese ha sido el discurso que hemos escuchado durante veinte años, pero lo que nos dicen los que están protestando, los, los movilizados, es que, este, no es cierto ese discurso, y frente a eso, el mismo Sillonis ha salido a decir, el problema son los servicios, ¿no? Y la Zunafil que no fiscaliza. ¿Cuál es el, el problema realmente, entonces, en, en este, en este conflicto, en ICA, en el tema laboral? Bueno, digamos, ahora la gran defensa son los servicios, ¿no? Claro, digamos, los servicios son los, son los, este, los enganchadores del siglo XXI, ¿no? Eh, antes, en la época de las haciendas, después había los, los servicios de la época, ¿no? Este, los enganchadores eran contratados por las haciendas, y traían trabajadores y peones de otras partes, ¿no? Y entonces la relación laboral la establecían simplemente con el enganchador y no con la empresa. Lo mismo está ocurriendo hoy día con los, con los servicios, ¿no? Eh, 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 entonces ahora le echan toda la culpa a las servicios, pero ¿quién contrata las servicios? Finalmente, ¿no? Es decir, hay, hay dos mecanismos principales por los cuales la, 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 la industria no asume responsabilidad a no establecer una relación laboral formal, ¿no? Una es a través de los servicios, pero la otra es con el tipo de, de agricultura de contrato, ¿no? Entonces, en la agricultura de contrato, lo que hace la gran empresa es le compra un proveedor, que es un mediano o un pequeño agricultor, ¿no? Es ese proveedor, el que hace los contratos, tiene sus trabajadores, ¿no? Pero finalmente el producto va a parar a manos de, 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 de la gran empresa. Y entonces, a través de esta intermediación, la gran empresa no asume ninguna responsabilidad respecto de eso. Y no solamente eso, sino que además todos los riesgos, por ejemplo, si bajan los precios en el mercado, etcétera, etcétera, la amortiguación de todos esos problemas se los van recibiendo los proveedores, ¿no? Y, eh, y a través de los proveedores, los propios trabajadores. Entonces, es un, es una, digamos, es un arreglo bastante perverso en, 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 en desmedro, digamos, de, de los propios trabajadores. Ahora, eso de crear, eso de crear empleo, si yo tengo, si yo soy un capitalista y tengo cien y quiero tener ciento treinta, es, en esencia es eso, ¿no es cierto? Yo invierto cien, quiero obtener ciento treinta. ¿De dónde saco los treinta? De los trabajadores. Entonces, yo no tengo, yo no tengo que, que, que ventear por todos lados el mérito que tengo yo por crear empleo. Ellos son los que hacen posible que yo tenga treinta más, ¿no es cierto? Claro, 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 ¿no? Este, sin, sin esos trabajadores yo no gano ni el centavo. Entonces, yo los necesito a ellos. No es que ellos me necesiten a mí, también me necesitan, necesitan empleo, pero yo los necesito a ellos porque sin ellos yo no puedo multiplicar mi capital. Por lo menos civilizadamente tengamos una mejor distribución de las utilidades, ¿no es cierto? Por lo menos hagamos eso. Y entonces, eso es lo que tampoco hay. ¿Por qué no hay distribución de utilidades en el caso de las empresas agropecuarias? Por supuesto que las debería haber, ¿no? Entonces, este, yo creo, bueno, y hay otro problema también laboral que es, que es, que es muy importante. Efectivamente, por la naturaleza de la producción, digamos, agrícola, hay todos estos periodos, ¿no? Hay momentos en los cuales se demanda mucha mano de obra y otros que, que, que no. Y entonces, en términos reales, no, una empresa no puede tener contratado doce meses al año a personas que trabajan, qué sé yo, cinco, seis meses, no puede hacer, no es sostenible. Tiene que haber un arreglo y una legislación que contemple eso. Yo sé que no es fácil, pero acá no hay ningún intento en el, en el país, no hay ningún intento de preocuparse por qué pasa con esos meses en los cuales el trabajador no tiene empleo en eso. Tiene que echarse a buscar por todas partes. Lo cual nos hace reflexionar sobre otro problema. Los costos de reproducción de la familia del trabajador, ¿quién los asume? El costo de la vivienda, el acceso a los servicios urbanos, etcétera, etcétera. ¿Quién asume eso? Muchos de los trabajadores tienen origen de migraciones, ¿no? Con los, con los salarios que tienen, es impensable tener que, que va a poder tener una, una, una vivienda, digamos, mínimamente decente, ¿no? Los municipios provinciales, distritales, todos los que tienen que ver con la prestación de servicios urbanos, etcétera, tampoco tienen, digamos, los recursos suficientes. Entonces, hay una responsabilidad, estas externalidades sociales negativas en la instalación, ¿quién las asume? Esa es una pregunta que no queda satisfecha con una elevación de los alimentos. Claro, que además se explica un poco el desmadre urbano de estas zonas donde ha habido el boom agroexportador, ¿no? Porque uno, los servicios, es un desastre, solo por mencionar la, la, la basura, ¿no? Pero ahí, ahí quería preguntarle a Alejandra, en relación a los trabajos que he hecho en el norte, esta dinámica que, que escribe Fernando, que estamos hablando sobre el caso de, de ICA, también se da de la misma forma, y esto explica un poco las protestas que hemos tenido en, en Virú y, eh, en Tupío, en estos, en estos, en esto, en este mismo, en esta misma semana. Sí, mira, respecto, yo creo que Fernando planteó dos cuestiones muy interesantes, que son como los dos tipos de trabajadores que tiene más o menos esta empresa, dos tipos de contratados, ¿no? Por un lado tienes estos proveedores de la agricultura por contrata, que de hecho, eh, es parte de lo que yo también investigué, cómo estas pequeñas familias, eh, productoras, se asociaban a la industria, ¿no? A través de esta agricultura por contrato, y por el otro lado tienes ya a los trabajadores asalariados, no agrícolas, que son los que han sido los protagonistas de las últimas huelgas, ¿no? Eh, con respecto al primero, creo que es algo que todavía no se debate lo suficiente, que todavía, eh, no está puesto en la agenda pública, que todavía no ha salido a, a, a la luz, pero que también son condiciones muy precarias, como ha dicho Fernando, eh, todos los riesgos son, eh, trasladados al pequeño agricultor que está formando parte de esta agricultura por contrato, ¿no? Y que en muchos lugares todavía es el sentido común de cómo sacar a familias de la situación de pobreza, ¿no? Si una persona, una familia pequeña productora tiene una parcela y no la está rindiendo bien, tiene que articularse al mercado, tiene que articularse a cadenas de valor, eh, que son impulsadas por estas agroindustrias para poder mejorar su situación económica, ¿no? Y lo que hemos, lo que yo he podido ver en los trabajos de campo que he hecho es que eso no es necesariamente cierto, ¿no? En los casos que yo pude estudiar donde hubo, de hecho, muchas, eh, crisis externas, ¿no? Falta de agua, entre otras cosas, este, el fenómeno del niño también, todas estas externalidades fueron asumidas por las pequeñas familias agricultoras que no tuvieron la capacidad de resiliencia y de poder pagar todos estos créditos que habían tenido a partir de la agricultura por contrato, ¿no? Eso es uno. Y el punto número dos que es, digamos, eh, el centro de las protestas del día de hoy es, eh, toda la situación por la que están viviendo los trabajadores agrícolas y que además, eh, hemos de mencionar muchos de ellos son muy jóvenes, ¿no? Y muchos, de hecho, el, el joven que falleció, ¿no? Jorge, eh, que recién tenía veinte años, ¿no? Y que también da muestra de, eh, el problema estructural que tenemos frente a nosotros que es este modelo de desarrollo agroindustrial que no permite tampoco que otras localidades rurales encuentren sus propias vías de desarrollo, ¿no? Entonces, ante esta falta de posibilidades, ante esta falta de eh, poder hacer un proyecto de vida más sostenible, es que muchos jóvenes también están recurriendo a este tipo de empleos precarios, ¿no? Porque sea el mejor tipo de empleo que puedan hacer, sino porque es el que hay, ¿no? Eh. Probablemente es el único que tienen, la única opción. Ajá. La única opción para poder complementar, ¿no? Porque también hay muchos casos que pueden ser, eh, de dueños de familias que son pequeños productores que pueden tener una pequeña parcela, pero que definitivamente no se da abasto, eh, para lo mínimo de la familia, ¿no? Entonces, que tienen que salir a emigrar para complementar esos ingresos, ¿no? Y que, como decía, eh, Fernando, también tienen muchos costos asociados, ¿no? Vivienda, hemos escuchado testimonios desgarradores de personas que viven cuatro personas en un cuarto, ¿no? Para poder bajar los costos de alquiler. eh, eh, yo también he escuchado en campo muchos testimonios de, sobre todo de migrantes y de pueblos indígenas, ¿no? También que estén en la condición de mayor vulnerabilidad, que cuando llegan a a estas agroindustrias, sea servicio o sea modalidad de contrato directa, en muchos casos les quitan, eh, celulares y DNI, ¿no? Y que eso, digamos, eso ya es, es una violación a los derechos fundamentales de la persona, pero más allá de eso, también tenemos que el régimen en general no es el suficiente para poder brindar desarrollo, ¿no? Que es lo que se supone que dicen, eh, que hacen las agroindustrias. Ahora, Fernando, en este momento, el Congreso, entiendo, va a empezar a debatir el, el, si se deroga o si se modifica la ley de promoción agraria, esta ampliación, esa nueva ampliación de la ley. Todavía, todavía no ha empezado el debate porque estaban discutiendo otra cosa sobre el COVID antes que tenían que, que discutir. Pero, hay además un proyecto del Congreso, pero, el gobierno, por un lado, ha dicho, eh, propone derogar la parte, eh, el régimen laboral, básicamente. Pero, hay algunos congresistas que decían, derogemos totalmente la norma. ¿Qué, qué es, este, lo que hay que hacer? Digamos, este, hay que derogar todas las normas, la ampliación se acabó, es solo el capítulo laboral, ¿cuál es su mirada sobre ese tema? Ya, se la voy a contestar, pero antes quisiera. Sí, dale, dale. Al inicio, tú mismo has dicho, estamos hablando de un modelo, ¿no es cierto? Efectivamente, es un modelo, es una concepción de modernización de la agricultura. Hay otros más, por ejemplo, que pudiesen tener como objetivo principal, este, el apoyo a la agricultura familiar. en fin, no, ese, 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 ese tema para otra, para otras, para otra sesión. Pero, efectivamente, existe una idea muy difundida, es parte de un discurso justificatorio y explicativo de las inmensas ventajas de esta, de este modelo, ¿no es cierto? Que, para estos efectos, lo grande es hermoso, ¿no? O sea, que, 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 cuanto más grande es tu predio, cuanto más tierras tienes, eres más eficiente, estás más preparado para competir en mercado internacional, puedes, digamos, puedes utilizar las tecnologías más modernas. Como los que nos están escuchando, probablemente hay algunos muy pocos, porque imagino que muchos de los que nos escuchan piensan, más o menos como nosotros también, pero algunos dicen, no, no, no. Ah, no, bueno, entonces, entonces mejor, ¿no? Entonces voy a, voy a, voy a hacer una referencia de, del que ha sido, lamentablemente falleció hace unos pocos años, el principal economista en temas agrarios del Banco Mundial, ¿no? Hans Biesbanger, ¿ok? ¿Qué es lo que dice él? Cita textual. En agricultura no hay prueba de que la gran empresa sea más eficiente. En realidad, dice, casi un siglo de investigación de economistas agrícolas de todo el mundo ha producido un hecho estilizado contraintuitivo. Dos puntos. Los pequeños agricultores generalmente utilizan la tierra, la mano de obra y el capital, de manera más eficiente que los grandes agricultores que dependen principalmente de la mano de obra contratada, ¿no? Bueno, este, todo lo que tenemos, toda la argumentación sobre los beneficios y la maravilla de esta, de estas, este, mega empresas, etcétera, se limita a los volúmenes de exportación, a valor de exportación y a dar cifras, cifras que además son una locura, porque he escuchado cifras desde más o menos 250.000 trabajadores, que es lo que da la planilla electrónica del licenciado de trabajo, hasta 800.000. O sea, hay para todos, hay para todos los gustos, ¿no? Para variar en el Perú eso siempre es así. Sí, y claro, y luego hay otra cosa que no deja de ser impresionante. Si tú vas por la costa norte y luego en el sur chico, si tú vas y partes que eran desiertos hoy día, tú ves pues de un verde esplendoroso, es muy impresionante. O sea, este discurso está respaldado, cosas que son visualmente muy impresionantes y uno dice, caramba, esto es el desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, pero hay que ir pues un poco más allá. Mira, a ver, el año 2014, este, vino una misión al Perú de la Comisión Internacional de Juristas, ¿ya? No la Andina, sino la Internacional de Juristas que tiene su sede en Ginebra. Y analizó la situación de las relaciones aborrales en el Valle de Ica, en la agroindustria. Y su, la conclusión era que eran las ventanas, así, un término más fuerte incluso que por acá lo tengo, ¿no? Este, que eran las, literalmente, las condiciones de trabajo de agricultura, de exportación en el Valle de Ica son deplorables, en el año 2014. Ellos recorrieron, estuvieron varios días, recorrieron esto, hablaron con un montón de gente, de funcionarios, de obreros, etcétera, etcétera. Ningún empresario quiso conversar con ellos, ¿no? La Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos mandó una misión, también, un poco para lo mismo, y me imagino para chequear el cumplimiento, digamos, de los tratados de tratar de venir de comercio, ¿no es cierto? Que tiene la parte sobre el cumplimiento de compromisos laborales. Llegan a la misma constatación, ¿no? También alrededor del 2014, 2015. Entonces, todo este rollo de que los culpables son solamente los service, no pues, o sea, es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso en realidad. Ahora, yendo a tu pregunta sobre qué es lo que había que modificar. Yo creo que el tema tiene sus aspectos que pueden ser resolvados, resueltos con una cierta rapidez, y hay otros que no, es muy complejo. Yo creo, por ejemplo, si en este momento tú dices, bueno, señores, se acabó lo del 15%, el impuesto a la renta, etcétera. Hay que considerar de que los estimados de económicos financieros de las empresas, este año están funcionando con el 15%, ¿no es cierto? Bajo la ley. Bajo la ley, ¿no es cierto? Ellos no están, no están incumpliendo una ley, esa ley ha sido hecha por el Estado, ¿no? Y entonces, yo creo que no se debería quitar de sopetón así, ¿no es cierto? No, yo creo que, no sé en qué plazo, pero probablemente los que ya vienen beneficiándose de esto, pues, desde el origen, hace 20 años, no sé, a partir de enero del próximo año, o entre dos años, no sé, ¿no? Incluso uno podría considerar que para cierto tipo de empresas que recién nace, que son más bien pequeñas, etcétera, etcétera, uno podría decir, bueno, estimulemos. Un incentivo, digamos. Claro, un incentivo por, no sé, cuatro o cinco años, una cosa progresiva, ¿no? Esa cosa hay que pensarla, ¿no? El corazón te puede decir, no, señores, estos tipos, ¿por qué le vamos a seguir a todos subsidios? Pero también hay que tomar en consideración que estamos hablando del mundo real y que estas cosas no pueden tomarse, no pueden tomarse a la religión. Dos, yo creo que los servicios deben suprimirse. Tampoco se puede suprimir mañana, ¿no es cierto? Pero tiene que suprimirse, de todas maneras, porque es una forma de explotación del trabajo que está concebida y hecha para violar la normativa laboral. Está hecha para eso, ¿no es cierto? Y eso no puede continuar. Este tercero, ya lo mencioné, tiene que haber algún tipo de legislación ad hoc para trabajadores agrarios temporeros, que los proteja en todos estos periodos en los que no tiene, la empresa no los contrata. Esa es otra cosa que tiene que hacerse. Cuarto, hay un problema muy grave con las mujeres. La industria contrata a muchas mujeres por diferentes razones, ¿no? Y muchas de esas mujeres son madres y no hay generalmente todas las instalaciones necesarias, cunas y en fin, las cuestiones de educación, etcétera, que puedan, digamos, apoyar a las mujeres en estos trabajos que son, además, un trabajo muy duros. No sé si tú has visto alguna vez cómo se cultivan y se cosechan los espárragos, por ejemplo. Es un trabajo increíblemente duro, ¿no? Entonces, hay cosas... Yo trabajaba en el norte chico cuando el espárrago empezó a despegar justamente, así que me acuerdo bien de esa dinámica, ¿no? Claro, claro, ¿no? Luego tiene que equipararse a la legislación, digamos, general, la que valía para otros sectores, todo lo que es el pago de salud, no es cierto, el pago de vacaciones, necesita equiparar todos los derechos, que no son tampoco maravillosos para los trabajadores. Eso hay que hacerlo, eso se puede hacer ya en los plazos más cortos. Y luego hay ciertas cosas, porque yo he escuchado esto, no lo sabía, pero en las declaraciones que han hecho en la radio, en televisión, a raíz de estas movilizaciones, que les cobren a estos trabajadores que ganan 39 soles, que les cobren el pasaje para ir desde su vivienda, eso ya es crueldad. Francamente, eso ya es crueldad, ¿no es cierto? Este, eso no, 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 pues, eso, todo eso son costos que deben ser asumidos por las empresas. Y por último, por último, y es muy importante, casi no hay sindicatos. Uno de los problemas, uno de los problemas que hubo justamente cuando se estableció una tregua hace tres días, etcétera, un sector dijo sí y otro sector dijo no, porque no hay representantes legitimados de los trabajadores, que es lo que te da la sindicalización, te da un marco institucional para poder negociar, no, eso casi no existe. Incluso donde existen sindicatos, en Nevada y Dica, por lo menos, hay dos que en la empresa Virú y la empresa misma de, 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 de Klimper, ¿no es cierto? Los, los sindicatos, sobre todo, son sindicatos de los trabajadores más estables, que son una minoría. Todos los temporeros no tienen sindicato, no tienen manera de cómo, de cómo, digamos, defenderse, no tienen capacidad de negociación, puesto que los partidos políticos, incluyendo la izquierda, abandonaron ese tema hace muchos años, antes, acuérdate, APRA, Partido Comunista, eran los grandes organizadores de los sindicatos. La izquierda, de, para la izquierda desapareció, eso con una responsabilidad. Bueno, claro, yo creo, yo creo, yo creo que el Estado hoy día está obligado a promover la formación de sindicatos y a facilitar la formación de sindicatos. Por lo general, los empleadores son hostiles, la mayor parte, algunos que no, la mayor parte son, son hostiles. Entonces, para si queremos nosotros una suerte de, vaya, empresas que funcionen más o menos en paz, no pueden hacerlo si no hay estos canales a través de los cuales se negocian los términos laborales. Si no existen estos canales, la otra es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora sí, Ana, decir que, que Fernando de Buren es un ultracomunista, por lo último que ha dicho. Pero, pero ahí quería justamente recoger algo que me comentaba Gustavo Echegaray, vice presidente del COI, que en la reunión que hubo justamente, él participó. Al comienzo eran 20 personas, terminaron siendo 80, porque claro, la gente iba llegando y decía, pero el que está dentro no me representa, porque cada quien se representa a sí mismo. Y lo otro, algo que tú has señalado, Fernando, que cuando uno de los congresistas, parece que es del FA, quería hablar para decir, estamos presentando el proyecto para erogar la ley, lo mandaron a callar, porque le dijeron, usted no nos representa, usted es un corrupto, usted votó contra la vacancia, o sea, nadie representa a nadie, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, pero quiero, quiero una última pregunta, Alejandra, justamente también sobre este, sobre este tema. Yo los comprometo a conversar otro día ya para entrar al tema de la sostenibilidad, el agua, que es otro tema ya, ¿no? Y un poco seguir conversando sobre esto, pero Alejandra, sobre este tema, Fernando también planteó el tema de las mujeres en en el campo de la de la de la agroexportación, de la agroindustria en general, ¿no? Que es un tema que mucha gente, incluso ahora no se está, yo no lo escucho tanto, a pesar de que conozco por los trabajos también que que de investigación que hay, que juegan un rol clave, y que no tienen a veces hasta menos derechos que, o ya no voy a decir facilidades, porque creo que no hay que los varones, ¿no? Tú has visto también esta situación, pues, así rápidamente contarnos un poco sobre ese tema en particular. Si bien en mi trabajo de campo, los trabajos que he hecho, digamos, no he trabajado directamente con trabajadores agroindustriales, sino con la agroindustria en otros sentidos, sí he podido ver que se necesita mucho de la mano de obra femenina para ciertas tareas que además son menos valoradas, ¿no? Y yo creo que esto habla no solo de la agroindustria, sino en general de nuestra sociedad, ¿no? Del problema que existe como ciertas labores que son feminizadas y que son mucho menos valoradas en términos sociales, pero también en términos económicos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí creo que ahí hay un problema que es necesario ser abordado, que no solamente se puede, digamos, solucionar con poner cunas, con poner lactarios, con poner mejores disposiciones para las mujeres trabajadoras, sino que también tiene que haber ahí un tema salarial de remunerativo que sea más o menos igual, ¿no? Ahí no tengo los suficientes elementos como para poder hablar de una brecha salarial en el trabajo agrícola agroindustrial, pero creo que sí amerita hacer más investigaciones en ese tema. Ok, bueno, quiero darle las gracias a... Sí, una cosita nada más, te invito un poco más temprano, porque en el CEPES hemos elaborado unas hojitas en las que tratamos de explicar qué es lo que está ocurriendo y dar algunas sugerencias, algunos alineamientos de salida, simplemente lo anuncio y estamos tratando de distribuirlos de la mejor manera posible. Excelente, vamos a compartirlo también a través de la mula, para que la gente pueda conocer estas propuestas, y bueno, agradecer a Alejandra Guamán, antropóloga, investigadora, que está trabajando el tema de la agroindustria, investigándolo en el norte, y con Fernando Euguren, también las gracias, Fernando, presidente de CEPES, sociólogo de larga trayectoria, porque quiero agradecerles porque nos han ayudado a entender un poco más el problema detrás de la protesta, ¿no? Detrás de la protesta no está, pues, este, no hay unos titiriteros, no, hay un problema real, la gente está protestando, y hay muchas aristas que hay que analizar, cambiar en nuestra estructura, en nuestras normas, y como recojo lo que dijo Fernando, tampoco se puede hacer un cambio de golpe de la norma, porque eso podría generar más problemas todavía, hay que ir despacio, pero creo que el tema laboral sí ha quedado claro que ese capítulo se tiene que derogar, y tiene que construirse una nueva normatividad, que no va a ser fácil, pero que es fundamental, y además atendiendo esta dimensión de género que hemos señalado en la última ronda de conversación. Muchísimas gracias, los comprometo a seguir conversando, porque el tema por fin se instaló, ¿no? Fernando, contigo lo hemos hablado otras veces, por fin se instaló, y acá en La Mula, La Mesa Mulera está abierta para seguir debatiéndolo. Amigos y amigas de La Mula, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con una nueva Mesa Mulera. Chao. Chao, chao. Chao, bien, chao. Nos vemos en la marcha.